Música Música Quiero ser un trino pues Me parece una maldición Tienes tu dueño a tu lado Te voy compensando Mi vida te estoy queriendo Pero tú me estás viendo Y ahora tu dueño celoso Y ahora que te estás volviendo Cubre el cito de mi caballo Junto conmigo padecer Y en la puerta del bolich Bacana el freno amanecer Y al canto Le doy las noches Yo lo que he podido Solo falta tu bebida Cuando te acabo Para un camino Música 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 ¿Vale?